Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelares, en Megacorp, seguimos con nuestro legado de Zan, nuestros pilotas del cosmos, estamos rumbo a Mitra, vamos a empezar la guerra en cuanto lleguemos, quedan creo que 7 sistemas, es lo que nos separa entre Mitra y nosotros, vamos a por todas, vamos a conquistarlo todo, y como ya sabéis nuestro primer objetivo es tomar todos los astilleros, todas las bases de Estelares, están casi todas cocinadas, entradas aquí en esta zona, ya veis, esta especie de cruz, aquí ni nada, pero os aseguro que cuando tomemos esta zona, aquí saldrá alguna casi seguro, por esta zona, y las otras están aquí, esta parte la voy a dejar para el final, porque en principio no hay flotas, igual eso es lo que me hice en mis sensores, que metí aquí unos a posta para verlo, así que esta parte la dejé de ir para el final, seguramente, para el final quiero decir, para, sabéis que la primera fase es conquistar las estaciones, y luego ya invadir, esto lo hago para evitar que sus naves salgan de su zona y me conquisten sistemas, que sería estúpido que pasara, pero bueno, es posible, si aparecen por aquí naves es posible que ocurra, pero en principio están todas aquí concentradas, de hecho la flota ya está aquí, podemos mandar ya a la guerra, pero vamos a prepararlas, ahí está bien, vale, están justo donde deberían de estar, pero en vez de ahí van a estar aquí, justo en lo que es la entrada a este sistema para, en cuanto empiece la guerra, entrar a Mitújar, que es la capital, y quemarlo todo, por otro lado, la guerra ya sabéis, en el sur está muy calentito, los verdes se enfrentan a los púrpuras y a los idari a la vez, los púrpuras son los peor parados en la misma, tienen por aquí muchos sistemas que han perdido, ahí tenéis, comercio roca está por aquí abajo avanzando, pero los idari, ojito a ellos, están avanzando por aquí arriba, y no por poco, vale, los idari es la mejor facción a nivel individual de la galaxia detrás de mí, pero se podría decir que están incluso por encima de mí, porque fijaos lo poco que tienen, tío, y los fuertes que están, también es verdad que los eventos le han favorecido bastante, están únicamente mandando guerras cuando más le conviene, y aparte tienen dos protectorados, que bueno, son pequeños, pero algo son, entonces, bueno, son los que mejor están llevando la partida, en fin, estábamos mejorando las especies, las nuestras ya, los adamazi, creo que ya terminó la mejora de especies, no me lo puedo creer, yo creo que más bien se canceló, se canceló, vale, pues lo que hay que hacer es, no, hay un proyecto en marcha, ¿y por qué no está aquí? Ah, está aquí, vale, quedan 18 meses, vale, pues en este episodio a ver si soy capaz de acabar la mejora de los adamazi, creo que va a ser imposible, porque son bastantes, tardará bastantes meses, pero bueno, la dejamos medio planteada y ya está, también planteamos dos ecuenópolis, así que de aquí a poco empezaremos a sacar un montón de bienes y un montón de energía, que por cierto estamos en negativo, y estas cifras me asustan, bien, creo que es por cargar la partida, espero que sea por cargar la partida, trabajo que tenemos aquí, 24, 24, entonces puedo sacar, este planeta es del mundo rural, así que habrá que sacar cosas del mundo rural, bueno, vamos a sacar esto para empezar, que esto es obligatorio para mí, si pasa el mes y comprobamos que esto sería por cargar la partida, que a veces se buguea el contador, percursos únicos, como estamos, gas, vale, es por cargar la partida, podríamos poner aquí otra clínica genética, para que aumenten más rápido la apuración, no, espérate, clínica genética no, en todo caso el centro de clonación, este es, para que no de consumo a bienes de consumo, que aquí estamos a full de, de civiles, eh, no hace, no hay más trabajos, todo lo que salga de aquí ir a otro planeta, aquí también tenemos paro, pero es de gobernador, así que nada, aquí tenemos paro de especialistas, pues estos van ahí a Mardón, creo que este de especialista va a Mardón, la, la respuesta fácil, ya ha bajado, no, no han bajado de tío, lo que pasa es que se lo ha llevado ya el mod, vale, vale, bien, vale, bien, 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 genial, pues entonces yo me les preocupo, únicamente me preocupo de invertir para que salgan más civiles y el mod ya los moverá, vale, parece bien, aquí tenemos trabajo, sí, este planeta es generador, vamos a poner más comercio, vamos a ver si ponemos, no sé yo, eh, los edificios que se destruyen son por culpa de la despoblación que, que provoca el mod por el paro, debería de colocar, recursos únicos, voy a poner gas, lo que el juego va bastante más fluido que otros días, no sé qué pasa, voy a empezar a ir mal cuando avanza la partida, vale, esto de refinería, pero, ¿cómo estamos de trabajos? 9 más, más o menos, no he visto 11, 13 de 24, vale, da para, para rellenar todas las casillas, hace falta gas, ¿y este planeta es de investigación? no, esto no puede ser investigación, aunque, los buffos, den para eso, que va a ser para sacar recursos especiales, por cierto, ¿y paro en obreros? ¿cómo es eso posible? ah, vale, son rackets, ¿qué hacen aquí dos rackets? vamos a mandarlos a mardon, porque esta gente lo que tiene que hacer es estudiar, fuera, no sé qué ha pasado hoy, que no ha aparecido racket, pero vale, este mundo es rural, aquí conviene potenciar las casillas de obreros, esto me sobra, luego lo quitaremos, ¿cuánto? se nota, 2,5%, se nota bastante, EQ de bienes, y no sé si, bueno, vamos a poner esto, luego me faltaría el tanque de clonación, y bueno, tenemos una buena cola de, tenemos bastante tiempo hasta que salga la EQ, ya está aquí planteada, así que, preparamos este edificio, y lo que interesa es que, haya trabajo, aunque sea el básico, para que se vayan reñando los planetas, y luego ya sacar de este tier, este planeta es rural también, así que conviene sacar, bueno, y más todavía, que veo que únicamente hay 4 puestos libres, conviene sacar un comercio, que esto da 10 puestos, una vez que está mejorado, y esto me sobra, esto me sobra, vamos a poner quizás, vamos a poner esto, para que esos 2 puestos de especialistas no se pierdan, no estén parados, y este planeta es rural también, no sé si tenemos algún recurso especial, es gratuito, creo que no, vale, pero tenemos, para hacerlo de los esclavos, deberíamos de ponerlo, que aquí no hay esclavos, así que vamos a poner, en ese caso, vamos a poner unidad, para sacar aún más unidad, ojito, que esto consume bienes de consumo, hay que tener cuidado con eso, estoy poniendo, deliberadamente, sin tener en cuenta eso, esto vamos a cambiar, un nuevo generador, para sacar todos los recursos a tope, y en energía, tenemos un montón de puestos libres, tenemos 3, 4, 7, pero vamos a poner otro comercio, y casi si estamos más o menos bien, esto no sé qué hace aquí, esto lo voy a cambiar, lo voy a poner en distritos, uno de mineral ahí perdió, y en este mundo que tal, aquí tenemos un montón de destrozo, en este mundo, este tiene que crecer, de hecho el primer edificio de este planeta, tiene que ser una, tanque de clonación, tenemos 3, 3 habitantes aquí, a ver si puedo tener habitantes de otros planetas, donde ya paro, es que ni paro en ningún sitio, el mod en esta serie, está trabajando genial tío, me encanta, vale vamos a ver, dónde está esta flota, está aquí abajo, pues podemos empezar la guerra ya con Mitújar, lo único que hace falta es cerrar, bueno con Mitújar, con Mitra, cerrar a Socusales que tenemos con ellos, no tiene ningún protectorado verdad, este tiempo que, no, no tiene ninguno vale, tampoco tiene ningún aliado, reformando, vale bien, entonces, Socusales de Mitra, tenemos un montón de edificios que, que poner en, en la base de estelares, cerramos, cerramos su Cursal, y cerramos su Cursal, vale, y ahora podemos declarar la guerra, tranquilamente, va a ser una guerra, pero conquista, vale, pues a por ellos, ya va, no deberían de poder hacer nada contra nosotros, tenemos una flota aquí de 44 casi, tenemos otra al norte, que no la he traído, porque está, cubriéndome, a, al cilindro ese que apareció, que no sabemos, sabemos nada de él, el titán que hemos traído, ha sido el titán de, es que ni lo sé, tenía que retirar el de antirretirada, para evitar que esa flota pueda huir, si te caes, vale, hemos tomado este sistema, y han quedado todas sus naves, el titán, cual es el que se acaba la batalla, y puedo verlo, vale, justamente aparece una flota de invasión, del enemigo, vale, el titán es el de regeneración, pues mal hecho, tenía que haber sido el de, el de antigüedad, pero bueno, y tenemos cuatro delincuentes, a ver si terminan ya de desaparecer, y tenemos un montón de trabajo, así que podemos sacar, esto, para que crezca aún más la población, ec ec ec, mejoramos esto, y en Yukiki, mejoramos esto, y esto, va, vale, viene su mayor flota, a por nosotros, esta, combate de, flota contra flota, evidentemente la ganamos, pero bueno, vamos a disfrutarla, porque va a ser la única batalla, que tengamos así fuerte, contra este imperio, que está a punto de desaparecer, podía haber hecho signotarios, sí, pero, prefiero que este, desaparezca, porque así unifico, todo el territorio del norte, ya el resto, será por signotario, el resto de imperios, que tome, no es, lo que debería hacer, porque cuando le despierto, los imperios caídos, los perderé, pero bueno, igual que los perderé, los volveré a recuperar, porque a ver un poco, la mecánica de, de victoria, vemos que el titán, va a apuntar esa nave, pero desaparecido, se ha ido, pega un salto, ni pedespacio, va, pega un salto, esta nave, ni pedespacio, no me lo puedo creer, no, van a saltar, ni pedespacio, ¿dónde vais tío? ah vale, si, van a tomar este sistema, y ahora los canullitos, ¿dónde aparecerán? convendría dejar por aquí, una base, para que apareciera, una, un astillero, en cualquier caso, ¿cómo está Mitra, del planeta, Mitrujar? la capital, está reventado, y tropas, tiene muy pocas, puedo traer aquí, a un, un batallón, y tomarlo, vale, vamos a movilizarnos, entonces, todos aquí, a Carazor, y os unís, podríamos quizás, hacer incluso, dos, dos grupos, de, de invasión, con este, que se vaya a Mitrujar, va sin, sin escolta, ya veremos, esperemos que no caiga, hacia Mitrujar, y estos, no sé, si se unen a este, no, vamos a dejarlo que, que se queden en Carazor, y ahí los uniremos, vale, seguir avanzando, y hay que, tener cuidado, de ver donde aparecen, esas flotas que han huido, en principio, no van a aparecer, porque no hay ninguna base estelar, puede aparecer, aquí, 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 o en, los sistemas planetarios, de aquí, de esta zona, se sigue avanzando, a tomarlo todo, Mitra, a estar en patetiquísimo, ahí está, patético, y bueno, reacciones muy negativas, pero, va a desaparecer, así que, sin problema, este no le perjudica la guerra, con los de Mitra, pese a que está, vale, ya le ha aparecido ahí la flota, hay que reventarla de nuevo, desde que se mueva, y si se moverá, para conquistar algo, está muy tocada, ahí viene, y la mía también, viene para allá, lo bueno de esta flota, es que cuando tenemos, al titán de regeneración, se va curando, ella misma, no hace falta, que la deje plantada, en un astillero, pero es que, tampoco esta guerra, no me demandaba, un astillero, para curar al flotas, y continuar, esta guerra, va a ser bastante sencilla, dije que, dos o tres episodes, como mucha, lo sigo manteniendo, en fin, vamos a mirar, bases estelares, porque he visto, que hay un montón, de cosas que poner, por ejemplo, de aquí, esta es de, vale, esta es de defensa, porque está en el portal L, esta de aquí, no sé ni de qué es, vale, esta la que pusimos, para defender, de los que pasen, por aquí, y que pase también, de defensa, imagino, esta, esta realmente, ya no me vale, para nada, quizás en un futuro, sí que me valga, para coger el comercio, pero el comercio, en esta zona, tampoco es tan, tan grande, esta base, me sobra, esta era el choke point, pero esta me sobra, como está de fuerte, 3,2, no la voy a quitar, porque es el choke point, pero luego la quitaré, de hecho, lo voy a poner, para quitar, dar final mitra, para entenderme, cuando acabe mitra, esta me sobra, esta de aquí, este es el choke point, uno de los que tengo, con game in hegemony, como está defendido, esto ahora mismo, si es con un cash, game in hegemony, tampoco tiene una flota, muy fuerte, porque perdieron, la capital, 7 cash tienen, tampoco hace falta, poner algo tan, pertrechado ahí, y más si luego, los voy a dominar, imaginaos que los domino, tendría buena parte, de la galaxia para mí, y el siguiente objetivo, sería este, el micrófono, que no sé si tiene manera, de salir de aquí, a través de un portal L, pero, otro modo de conectar, con game in hegemony, no veo que tengan, vale, bueno, podríamos, si este me deja paso, podríamos tomar incluso a este también, hacer los ejenatarios, sería, serían tres bandos, en la galaxia, el purpura, el verde, y el mío, pero el mío aún no está creado, el mío es solamente suyo, lo que no sé, si esta gente se uniría, a una guerra, si yo les mando, quiero decir, si yo mando guerra, algunos se unirían, porque yo por ejemplo, si los hago asignatarios, y este me manda guerra, ellos no se unirían, por ser asignatarios, vale, vamos a continuar entonces, expandimos, aquí, este constructor, que construya todo lo que hay aquí, que hay un montón de cosas pendientes, y hay que seguir con las bases estelares, estas para quitar, como he dicho, esta es la otra, que me protege de game in hegemony, con que la mejore un poco más, me vale, y esta es la que, bueno, esta sí que es importante, es la frontera con los púrpura, una de ellas, pero ya me queda sin aleación, prácticamente, así que, bueno, vamos a colocar hangares, no sé que lo puedo hacer, y colocamos sensores, pues no sé, vamos a colocar, va, más plataformas de defensa, que no deberán, plataformas de defensa, no hace falta colocar aquí, más bien quitar escudos, y evitar que huyan, ahí está, porque esta base también la voy a quitar, en un futuro, cuando avance por el morado, porque en un futuro, también te encargo los púrpuras, para recuperar esta zona de aquí, principalmente, vale, más bases por ahí, esta es otra, de game de hegemony, de frontera, vamos a poner hangares, por poner algo, y ya hemos quemado toda la lección, hay que guardar la lección, para especialmente esta zona, que es la importante, y más, bueno, hostia, como está Idari, ¿no? Se está comiendo al comercio, pero, pero tremendo, ¿eh? Sería una buena ocasión, para empezar yo también, una guerra con el comercio de roca, lo que pasa, es que ahora mismo, no podría yo reivindicar, estos sistemas, tengo que ver, cómo acaba la guerra, para yo iniciarla, pero, ojito con Idari, Idari está muy fuerte, en esta, en esta partida, a pesar de que ponga potencia y flota inferior, la tecnología es equivalente, ha hecho un crecimiento vertical, pero, es como una, bueno, vamos a continuar, esta es la flota, enemiga, no va a poder recuperarse, y que no hay nada más, pero muy pocas, y hemos tomado otro sistema, vamos a ir por el siguiente, al core, y luego, hub, y los siguientes serán, estos de aquí, estos por ahora, no tengo bastante prisa, porque, como no tienen bases estelares, iré poquito a poco, pero luego, los principales son estos, que tienen bases estelares, y estos de aquí, debería saber, que tienen en estas bases, el grupo de los módulos, por desgracia, pero seguramente, sean mastilleros, y si no, los fabricará, vale, donde está mi flota de invasión, no sé, donde está la flota de invasión, eh, hola, y flota de invasión de 3Ks, tío, donde, ah, va a dar la vuelta por ahí, ajá, vale, no, quédate, quédate en Carazor, hay que desbloquear Gema, para que puedan pasar a esta zona, vale, no hay prisa, es decir, estamos en un hastío de 2% ahora mismo, 2% ellos tienen que el 60%, pero hasta que yo no esté al 100%, la guerra no va a terminar, ahora mismo como está, status quo, evidentemente, no ganó nada, y cumplió objetivos de guerra, menos 1054, si yo me rindo, ¿qué es lo que él pide? Trappis, Carazor, pide 46 sistemas, loco, y 8 planetas, ¿os imagino que me rindo? vale, aquí está de nuevo la flota, va reapareciendo donde puede, vale, vamos a tomar este sistema, que sabe que nos queda el planeta, en esta zona, y luego iremos hacia arriba, para liberar Gema, para que bajen las tropas de infantería, ella no puede hacerme casi nada, y de salir en esta zona, únicamente podía perjudicarme en algún sistema, pero no a muchos, porque aquí hay un checkpoint, y aquí hay otro, no tiene mucho que hacer, y aquí está el otro checkpoint, no iba a hacerme mucho daño, iba a hacerme perder tiempo, pero poco más, en fin chavales, la guerra ha empezado, vamos a dejarlo por aquí, como siempre digo, espero que os haya gustado, en el próximo, empezarán las invasiones, y en el siguiente, yo creo que ya habrá terminado, el siguiente objetivo, ya sabéis que me deja un money, a no ser que uno de estos dos, me declare la guerra, que puede pasar, así que nada más, como siempre, les comentéis, suscribiros, y hasta el próximo episodio, chiao.